¿Por qué? Porque un jugador no va a tirar esas dos pedras si no le dicen, oye, ¿qué es lo que queremos? Entonces, por eso que yo digo, porque David se ha manejado en su carrera de una manera tan profesional que dudo, en todo el sentido de la palabra, que ese señor que tiró dos tiros libres ahí haya recibido alguna orientación para eso. Es que no hay forma. Conociendo a David, yo no creo que se juegue una reputación como la que él tiene. No, no. Así es. Y por eso ni siquiera lo he preguntado. Yo conozco a David. Por eso ese jugador, pero ¿qué pasa? La comisión debe evaluar esas cosas, investigar, porque así el jugador es sancionado, pero no el dirigente. Porque los dirigentes normalmente son los que mandan a hacer esas vainas, pero no tan descarados. Entonces, conociendo yo a David Díaz, un dirigente que ha ganado en todos los niveles, en todos, que tiene un temperamento intachable dentro de una cancha de la noción, no va a mandar esa vaina. Yo no, no. Es que no tengo ni que preguntárselo. Por eso hoy, en la investigación, y usted sabe por qué todo eso, Víctor, esos tiros libres para allá, esos tiros de tres en contra, porque nadie quiere enfrentar al CUPES. ¿Por qué maldita vaina? El CUPES es el equipo de los de Golden State. Que nadie quiere enfrentarlo ahora, y hay que hacer ese show en la cancha. Pero ven acá, y CDP no tiene a París Paz ahí, que él come hombres, todos los refuerzos, y todo el mundo, y un quinteto que la gente le cogía miedo. Y ahora no quiere jugar con CUPES. Pero, ¿y qué es eso? No, eso le luce a los dos muertos estos, a Samé y Plaza, son dos muertos. Se comportaron muy mal durante un torneo. Pero eso no le luce a más a nadie. Pero tú me lo pones a mí, ahí yo voy a CDP. A CDP yo voy a ver, que CUPES tuvo un mejor torneo. Tiene a David en una semifinal, eso es distinto. Dirigiendo un equipo de baloncesto, dirigiendo un equipo de... No, no, yo voy a CDP. No se van a enfrentar ahora. CDP se va a enfrentar a Pueblo Nuevo, que tampoco es un cachú. Yo he sido siempre de Pueblo Nuevo, ¿tú sabías? En el 2000, cuando Richard jugaba ahí, yo era fanático de Pueblo Nuevo. Lo que pasa es que después uno va cambiando, porque también David, por un lado, David ganó en Samé y después David estuvo en CDP. Como que uno, Richard volvió al baloncesto con CUPES, después estaba en Pueblo Nuevo. ¿Cómo que uno lo entiende? Yo lo que quiero es apoyar a los nuestros, como lo hemos hecho siempre. Pero de que habrá sanciones, habrá sanciones. Ese jugador que hizo eso, y el otro, no, no hay manera... ¿Cuál será la excusa de ese que tiró de tres? ¿Por qué excusa? Si se una excusa la van a multar más grande, ¿por qué excusa pueden tener? Lo único que cabe ahí es una disculpa. Señores, yo me disculpo, en nombre de mi club, a mí nadie me dijo que hiciera eso. Y mira... Y yo lamento mucho porque es que es un espectáculo mal. Esos dirigentes que están ahí, y los que vienen detrás, que están viendo, por ejemplo, el programa, y que vienen detrás en San Francisco, eso no se puede ni se debe permitir. Porque están matando... En la última fecha van a dañar el evento. Pero por Dios, tanto dinero que ha invertido ahí. Diga, señor... Y mira, en la mañana de hoy, uno, estuvieron reunidos el comité ejecutivo de la Asociación de Baloncesto de Santiago. Pero no han dicho nada. También con la comisión de disciplina del baloncesto de Santiago. Desde las nueve de la mañana están ahí. Reunidos para tomar represalia con la situación. Pero todavía no tenemos... No, represalia no, represalia no, espérense. No, no, tomar medidas. Te sabe, te sabe. Multar al que tienen que multar. Exacto, no, porque... Se ve como que es una persecución, la represalia. Pero en este caso es aplicar el reglamento de disciplina, porque hay un reglamento. Sí. Interpretativo, casi siempre, pero hay muchas cosas que se plasman antes de empezar y se firman. Yo soy de los que creen que eso no se puede dejar pasar así. Pero hay que hacer una investigación profunda para que no se toque gente que no tiene la culpa. Y ahí yo te digo, sin investigarlo, sin preguntarle, yo no tengo que preguntarle nada a David Díaz, yo lo conozco. Y yo sé que él no es capaz de decirle a David Díaz, falla, no. David no es un dirigente para andar corriéndole a nadie. Menos con ese equipo que él tiene. Eso no luce. Por eso yo te estoy garantizando que en esas suspensiones no debe estar él metido. No debe estar ahí porque yo lo conozco y todo el mundo sabe quién es David Díaz. Pero él es uno de los dos dirigentes que está metido en la vaina esta. ¿Tú te entendieron? Pero tú no viste. Está bien, tú fallaste tus dos tiros libres. Porque yo te la voy a meter en el lado tuyo. Yo creo que así no. Increíble. Eso da vergüenza eso. Vamos a hacer una pausa, señor Matríguez. Sí, sí, haga lo que usted quiera. Cuando regresemos, cambiando un poquito de tema, estaremos hablando de grandes ligas. Tenemos la imagen del mejor del mundo. Vámonos con eso. Vámonos a la pausa con el canasto de Jesús López. ¿Qué?